Cuando estás bien te alejas de mí Te sientes sola y siempre estoy ahí Es una guerra de tomar y dame Pues dame de eso que tenés Oye baby no seas mala No me dejes con las ganas Se escucha en la calle y que ya no me quieres Ven y dímelo en la cara Pregúntale a quien tú quieras Mira te juro que eso no es así Yo nunca tuve una mala intención Yo nunca quise burlarme de ti Conmigo ves, nunca se sabe Un día digo que no hay otro que sí Yo soy un asoquista Con mi cuerpo un ego viscán Te eres puro, puro chantaje Puro, puro chantaje Siempre ya de tu manera Yo te quiero aunque no quieras Puro, puro chantaje Puro, puro chantaje Vas libre como el aire No soy de ti ni de nadie Como tú me tientas cuando tú te mueves Es un movimiento sexy Siempre me entretiene Sabe manipularme bien con tu cadera No sé por qué me tienes lista de espera Te dicen por ahí que voy haciendo y deshaciendo Que salgo cada noche que te tengo ahí sufriendo Que en esta relación No soy yo la que mando No pares por la taza mala propaganda Papá, ¿qué te digo? No te comen el oído No vayas a enderezar lo que no se percibe Y como un loco sigo tras de ti Muriendo por ti Dime que pa' mi bebé ¿Qué? Pregúntale a quien tú quieras Mira, te juro que eso no es así Yo nunca tuve una mala intención Yo nunca quise burlarme de ti Conmigo ves, nunca se sabe Un día digo que no hay otro que sí Yo soy una zoquista Con mi cuerpo en ego viscán Tienes puro, puro chantaje Puro, puro chantaje Siempre es a tu manera Yo te quiero aunque no quieras Tienes puro, puro chantaje Puro, puro chantaje Vas libre como el aire No soy de ti ni de nadie Eh, 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 nadie Ni como un ego viscán Tienes puro, puro chantaje Puro, puro chantaje Tienes puro, puro chantaje Puro, puro chantaje Tú eres puro, puro chantaje Tú eres puro, puro chantaje Tú eres puro, puro chantaje Yo te quiero aunque no quieras Tú eres puro, puro chantaje Puro, puro chantaje Vas libre como el aire No soy de ti ni de nadie Eh, 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 el, nadie Eh, eh, el, nadie Eh, eh, el, nadie Eh, eh, el, nadie Eh, 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 el, nadie No soy de ti ni de nadie Puro, puro chantaje Gracias por ver el video.